El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vive Digital. Hoy analizaremos las posibilidades de inclusión social e innovación de las personas con limitación visual. Hablaremos de la importancia de comprar una licencia país de un software lector de pantalla. Además, les contaremos cómo avanza el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso que busca darle la oportunidad a las personas ciegas o con baja visión de acceder a la información y al conocimiento a través de las TIC. Conéctese ya a Twitter con el hashtag numeral ViveDigitalTV para seguirnos durante esta media hora y opinar sobre el programa. También pueden encontrarnos en Facebook en la página Ministerio TIC Colombia. En Colombia a una persona que no puede ver o que tiene baja visión se le hace muy difícil usar un computador y más aún navegar en Internet, por lo cual el acceso al trabajo y a una vida productiva es más complejo. Aún así existe una opción. Se trata de un software lector de pantalla que se instala en el computador. Sin embargo, no todas las personas con discapacidad visual pueden acceder a esta tecnología especial. ¿Cómo hacer entonces para que todos los ciudadanos con alguna discapacidad visual puedan acceder a la sociedad de la información? La respuesta está en la siguiente nota. En la oscuridad viven en Colombia más de un millón de personas con discapacidad visual, de las cuales el 82% vive en condiciones de pobreza. En Colombia, según el censo del DANE, hay más o menos un millón 300 mil personas con algún tipo de discapacidad visual que reclaman una cosa muy simple y es que quieren acceder al trabajo y a la educación en condiciones de autonomía. Esa autonomía se puede alcanzar accediendo a la sociedad de la información. Sin embargo, menos del 2% de estas personas acceden a Internet. Con una pequeña ayuda de la tecnología pasa del aislamiento a la inclusión prácticamente total. Para ello, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que les dará nuevas oportunidades. Este proyecto marca un hito entre el pasado y el futuro. El pasado porque solamente había un sistema que era el braille para poder acceder al conocimiento. Al futuro porque simplemente el hecho de poder acceder a las nuevas tecnologías les va a permitir acceder al conocimiento de una manera sencilla. El proyecto busca garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión. Fundamentalmente el de obligar a todas las entidades territoriales, al Estado colombiano, para que se compre un software lector que le permita a ellos acceder a las nuevas tecnologías. El debate en el Congreso de la República de esta novedosa ley recién empezó. Por ahora, personas ciegas o con baja visión guardan la esperanza de ver con las manos al usar el computador. Como veíamos en la nota, solo el 2% de las personas que no pueden ver en Colombia acceden al computador. Lo complicado es que hoy en día encontramos en Internet altos contenidos visuales que crean nuevas formas de exclusión y discriminación. Para hablar de este tema nos acompaña el ministro TIC, Diego Molano Vega. Bienvenido, ministro. Qué rico tenerlo en Vive Digital. Muchas gracias, Sandra. Es un placer estar aquí en Vive Digital Televisión. Cuéntenos un poco cómo se van a incluir estas personas con discapacidad visual en el mundo digital. Bueno, nuestro plan Vive Digital, que es el plan a través del cual el presidente Santos está masificando Internet, llevando Internet a los estratos bajos. Dentro de ese plan también estamos muy preocupados por incluir a la gente, a la gente que tiene discapacidades, de todo tipo de discapacidades, en particular discapacidad auditiva y también discapacidad visual. Hay varios programas que estamos haciendo para asegurarnos que las personas con discapacidad también pueden usar la tecnología. Y la tecnología se vuelve una herramienta maravillosa para que ellos tengan más oportunidades. Por ejemplo, uno, vamos a pensar ustedes, televidentes, hoy, una persona que no ve cómo hace para navegar por Internet, una persona que no ve cómo hace para utilizar un teléfono que tiene pantalla táctico, una tableta, una persona que no ve cómo hace, por ejemplo, para ir al cine y ver la película y disfrutar de una película. Pues para todo eso también hay soluciones tecnológicas. Para navegar por Internet, hay unos programas, un software para que leen la pantalla. Desafortunadamente ese software es muy caro y para un colombiano que tiene discapacidad visual, pues comprarse un software que vale una licencia 3 millones de pesos o más, pues es mucha plata. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es comprar una licencia para todo el país. El Estado colombiano está invirtiendo para que todos ya automáticamente lo tengan y cualquier persona que tenga discapacidad visual lo pueda usar. Pues igualmente está con nosotros Norbey Salazar, representante de las personas con discapacidad visual. Bienvenido Norbey a Vive Digital. Muy buenas noches, Sandra y al señor ministro, un cordial saludo para toda la teleaudiencia de Vive Digital Televisión. ¿Qué tan complejo es usar el computador cuando no se puede ver? Yo me permito contestarles con una similitud. Apaguen ustedes sus pantallas y me cuentan si pueden usar el computador. Es exactamente igual. Sencillamente nosotros no disponemos de la vista, pues requerimos de un software lector de pantalla que nos hable, nos dé por sonido el contenido de un computador. El sistema operativo de ese computador para nosotros, como es tan visual, pues nosotros carecemos de ese sentido, pero nos vamos a ayudar con el oído gracias a este software lector de pantalla al que vamos a acceder próximamente. ¿Qué tan complejo es aprender a usarlo? Es relativamente complejo, porque vamos a partir de una cultura del ver, del estar acostumbrado a ver, para pasar a oír. Especialmente esta complejidad radica para los instructores que no tienen discapacidad o quienes de pronto pudieron ver en su momento y que por determinadas circunstancias de la vida ahora no pueden ver. Quienes hemos nacido con la limitación visual, como es el caso de este servidor, pues ya sabemos un poco más del tema del oído, porque esto es de aprender a escuchar. Aprender a escuchar pienso que es el paso más complejo. Cuando tú escuchas, tienes el 50% del conocimiento ganado. Pues Norbey, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y por acompañarnos durante este programa de Vive Digital. Les cuento que Norbey es un privilegiado, porque él puede acceder a la tecnología. Sin embargo, pocas personas con discapacidad visual usan un computador. La señora Rosa, que vive en Chía, es una de ellas. Veamos esta historia para que entendamos esta realidad. Rosa Ayala es una colombiana de 49 años de edad que desde hace 5 años perdió su visión en un 100%. Yo antes, cuando yo veía, yo trabajaba, salía, estaba pendiente de mis hijos. Mejor dicho, no me quedaba quieta, pero me cambió porque ahora no puedo salir sola. La falta de herramientas tecnológicas y la pérdida de la visión han hecho que Rosa se haya aislado completamente de sus seres queridos. Uno no se puede comunicar con nadie. Tiene que esperar que alguien le escriba a mi familia que tengo en el exterior. Y me toca estar dependiendo de alguien. Muchos discapacitados visuales como Rosa no pierden la esperanza y aguardan esa luz en el camino que los quiera llevar a una vida más útil e independiente. La tecnología es indispensable para nosotros porque nosotros somos aquí encerrados en unas cuatro paredes y sería la única forma que uno está solo y poderse meter al internet, chatear. La medida de la dificultad es la medida de la capacidad. Con la ayuda de Dios y de la tecnología vamos a poder salir adelante, vamos a poder chatear, vamos a poder hacer todo lo que hace la gente normal. Bueno, ministro Molano, para responderle a la señora Rosa, cuéntenos, ¿cómo va a ser ese apoyo para que las personas ciegas aprendan a usar el computador? Bueno, lo primero es que tengan las herramientas tecnológicas, que tengan acceso a esas herramientas. Para eso tenemos estos puntos comunitarios de internet donde la gente va a usar la tecnología. Pero también, si son personas amadas de hogares de estratos bajos, tienen subsidios de internet para comprar su computador o para conectarse a internet y hay amplios programas de capacitación para que ellos aprendan a usar la tecnología. También estamos desarrollando un programa muy interesante con algunas compañías de cine, con algunas compañías que tienen salas de cine en el país a través del cual estamos haciendo varias funciones en varias ciudades del país para que la gente vaya a cine. Gente que no puede ver vaya a cine y aquí lo que hay es una narración de la película. Para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a las tecnologías, hay un proyecto de ley que, como lo hemos mencionado, está en debate en el Congreso de la República y busca garantizar a las personas ciegas y con baja visión que podrán acceder de manera autónoma e independiente a la información, las comunicaciones, la cultura, el conocimiento y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora bien, ¿qué incluye este proyecto? La viceministra general de TIC, María Carolina Hoyos Turbay, se encuentra con el senador Juan Manuel Galán y ellos nos explicarán los detalles. Así es, un saludo muy especial a Sandra y al señor ministro Molano. Pues me encuentro con el senador Juan Manuel Galán. Él es el autor del proyecto de ley que busca garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas con alguna discapacidad a las TIC. Senador, muchas gracias por acompañarnos en el programa de Vive Digital. Muchas gracias, viceministra, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, senador. Hace unas pocas semanas estuvimos en el Congreso debatiendo este proyecto de ley. Por favor, ¿por qué no le explica un poco más a nuestros televidentes de qué trata este proyecto de ley y por qué es tan importante reglamentar la compra de la licencia país de este software? Lo que queremos con este proyecto de ley es corregir esa desigualdad, esa injusticia y que hoy en día, que solo el 2% de las personas ciegas y con baja visión en Colombia acceden a Internet, lo pueda hacer el 100%, es decir, más de un millón y medio de potenciales beneficiarios con este proyecto de ley y con esta masificación del software lector de pantalla que permitiría que todas las bibliotecas públicas, los establecimientos educativos, lo tengan, lo distribuyan para que se masifique. Y es que recordamos que hace unas semanas en ese debate, en el Congreso, nosotros nos vendamos los ojos, hicimos un ejercicio maravilloso que nos sirvió para entender la importancia de la tecnología para la inclusión y lo difícil que es para una persona con una limitación visual poder acceder al computador. Nosotros aquí en Vive Digital consultamos a una experta que nos explica cómo funciona este software. Veamos. Escritorial, tablet, internet, explore, altra. Estamos revisando la forma como una persona... Los lectores de pantalla son software que se instalan en un computador común y corriente. El computador, la única adaptación que necesita para que una persona ciega lo pueda manejar es hacer la instalación de este software. Normalmente nosotros, las personas ciegas, no utilizamos el mouse, todo el trabajo lo hacemos a través de teclado. Y el programa ofrece todas las condiciones y todas las ayudas para poder hacer estos aprendizajes. Pero igual hay que saberlos manejar. Para que una persona ciega pueda manejar el computador, el requisito fundamental para poder arrancar es dominio de teclado. Nuestros puntos de referencia son la F y la J que tienen los punticos para hacer la ubicación en el teclado guía y desde ahí viene el dominio de todo el teclado. Una persona ciega sin lector de pantalla es como si no tuviera realmente el computador. Y se ha constituido realmente en una brecha que se ha cerrado en relación al poder acceder a la información. Microsoft, Microsoft, Microsoft... El proyecto de ley no solo impone funciones para la adquisición del software, sino también para que haya una obligación en capacitación. Y creo que ahí es donde marca la diferencia y puede ser mucho más exitoso en la medida en que ya hay un componente de apropiación. ¿Por qué no nos cuentas lo que está propuesto en este proyecto de ley? Bueno, efectivamente es muy importante el componente de capacitación, de formación, de difusión del software para que las personas con discapacidad visual puedan acceder al mismo. También vamos a establecer en el proyecto de ley una restricción al derecho de autor, precisamente para que el derecho de autor no sea una limitante para que las personas ciegas, con baja visión, puedan acceder a contenidos. Y aquí nosotros esperamos también que los medios de comunicación puedan, por ejemplo, participar activamente estableciendo en sus páginas de internet el logotipo que permite, o el link que permite que las personas ciegas puedan acceder a los audio contenidos. Así es, senador Galán, como yo dije ese día en el Congreso de la República, muy probablemente los astros están alineados y faltaba esa posibilidad del Congreso de la República con su liderazgo que también se alineara en esta gran política de discapacidad y TIC. Bueno, gracias a esta propuesta cerca de un millón y medio de colombianos que van a poder tener la posibilidad de usar la tecnología para hacer de su vida mucho más próspera. Yo me despido agradeciéndole a usted de estar aquí en Vive Digital. Muchas gracias, viceministra, y a los televidentes un gran saludo. Teniendo claro lo que se plantea en el proyecto de ley, ministro, ¿cómo será el proceso para adquirir esa licencia país del software lector de pantalla? Bueno, pues esto será un proceso totalmente transparente, participativo. Hay diferentes soluciones tecnológicas y lo que buscamos es que tengamos la mejor solución para el país. Una solución que no sea solo comprar una vez una licencia, sino que se actualice, que se vaya mejorando, porque la tecnología cambia muchísimo y siempre mejora. Entonces, tenemos que asegurarnos que se mejora. Y estamos en este momento en la ubicación de los recursos para comprarla. Son licencias bastante costosas, pero ya estamos consiguiendo toda la plata para abrir la licitación en los próximos días. Muy bien. Norbey, en la práctica, ¿qué tan útil es este software para una persona que no puede ver? ¿Qué tanto se puede hacer con esta aplicación, digamos, en la realidad, en la cotidianidad? Son nuestros ojos, Sandra y señor ministro. Este software son nuestros ojos. El lector de pantalla es aquella herramienta que te ve, te muestra lo que no puedes ver. Es tan práctico y tan usual que sin ese lector de pantalla, pues nosotros no podemos hacer absolutamente nada en un computador. Es tan práctico que nos va a permitir realizar documentos, navegar en internet, chatear, mejor decir, todas las actividades ordinarias y cotidianas y especializadas que haría una persona sin discapacidad. Por ende, la importancia de este proyecto de la adquisición de la licencia país. Por ende, ese destacar tan importante el esfuerzo que está haciendo el Ministerio TIC para fomentar el acceso a la información. Con la venia tuya, quiero preguntarle al señor ministro, aprovechando este espacio, la adquisición de la licencia país del lector de pantalla es un paso sumamente importante, pero hay una preocupación muy grande en las personas con discapacidad visual. Esta adquisición realmente no tendría todavía un cuerpo importante si no sigue acompañada de un proceso de alfabetización digital. ¿Qué se va a hacer en concreto para fomentar esta alfabetización digital y que realmente el impacto del proyecto sea el esperado, señor ministro? Bueno, esto al igual que todos los proyectos de tecnología, la tecnología es lo más fácil, lo más difícil es justamente eso, la apropiación tecnológica, la alfabetización de la gente. No solo en este caso con las personas con discapacidad visual, con todos. Por ejemplo, las tabletas que llamamos para las escuelas públicas del país, esos cientos de miles de computadores y tabletas que estamos llevando en el gobierno del presidente Santos, eso no sirve para nada sino acompañado de un proceso de capacitación de los profesores, de generación de contenidos, etc. Igual para las personas con discapacidad. Tenemos que hacer los programas para alfabetizarlos a todo lo largo y ancho del país y para eso estamos diseñando una estrategia de capacitarlos en nuestros puntos digitales, en nuestros centros comunitarios de internet, para que ahí la gente que tiene discapacidad visual también se capacite en el uso de la tecnología, aprenda a usarla, mire qué ventajas tiene, mire qué aplicaciones hay y se apropie totalmente de estas nuevas herramientas que sabemos que son herramientas que le van a dar más oportunidades para conseguir trabajo, para educarse más, para tener contacto con sus familiares que están en otros sitios, en general pues para tener todas las ventajas que tiene la tecnología. Bueno, aprovechando las redes sociales, Norbea y Ministro, vamos a leer una pregunta que nos llega desde Twitter. Nos pregunta, ¿En qué consiste la licencia país y cuántas licencias se van a comprar? ¿Le respondemos, Ministro? Las compañías cuando hacen software lo venden y venden una licencia para usarse. Uno paga por cada licencia. El estudio de mercado que hemos hecho nos da que cada licencia para un computador está por encima de los 3 millones de pesos. Y eso es muy caro para una persona con discapacidad en Colombia de comprarse, tiene que comprarse computador y fuera de eso, tiene que comprarse esta licencia, eso es muy caro. Entonces lo que estamos haciendo es, en esta licitación decirle a los fabricantes de este software, miren, yo le compro una licencia, usted no la deja mucho más barata, pero le sirve a todos los colombianos. O sea, es totalmente libre para el territorio colombiano y que cualquier colombiano lo pueda usar. Estamos cumpliendo con, obviamente, con todas las obligaciones que tenemos de derechos de autor y de proteger el software, de que no haya software pirata en el país. Y le damos esa herramienta maravillosa a las personas que tienen discapacidad. Es solo una licencia, pero todos los colombianos, por solo el hecho de ser colombianos, tenemos derecho a usarlo. De hecho, actualmente, algunos puntos Vive Digital cuentan con estas tecnologías, como lo mencionaba el ministro hace un momento. Me refiero a hardware y software que les permite a las personas con discapacidad visual acceder al computador, navegar en internet, imprimir documentos, en fin. Veamos cómo en Río Negro, Antioquia, don Rubén aprovecha estos recursos tecnológicos. Perdí la vista hace 28 años, un accidente de trabajo. Ya aprendí a leer el baile y a andar con el bastón en la calle. En Río Negro, Antioquia, Rubén tiene acceso al computador gracias al punto Vive Digital ubicado en el barrio El Porvenir, donde él y sus amigos con discapacidad visual ocupan su tiempo de manera productiva. Cuando voy a punto digital, yo practico mucho la escritura en el computador, porque parece que debo coger agilidad con el teclado. Allí, las personas con discapacidad visual cuentan con una impresora braille, un escáner lector y computadores que leen los contenidos que ellos no pueden ver. Por lo que la selección participa en las competencias que estas entidades organizan. Para mí, tener el barrio Provenir, un punto digital, es algo formidable, algo maravilloso, algo de acceso a la vida, puede decir. Como vimos, a don Rubén le gusta escribir en el computador, pero hay personas que utilizan otro tipo de contenidos, como por ejemplo, leer libros en línea. Norbey, si un libro no es tan braille, ¿cómo puede un software lector de pantalla darle la oportunidad de leer? Explícanos un poco eso. El software lector de pantalla va a leer, como lo decíamos al principio, va a hablarnos el contenido de ese libro digital, como lo escuchábamos, por ejemplo, en la nota. O sea, escuchábamos que Rubén leía una noticia cualquiera, como todos nosotros. Asimismo, el lector de pantalla lo hace con un libro en PDF, con un libro en PUC. A propósito de este tema, veamos el testimonio de un hombre que sueña con escribir sus propios libros y ser productivo, sin importar su limitación visual. Mi nombre es Henry Valle Forero, tengo 42 años, soy discapacitado visual hace 25 años. Buscar cuentos de internet digital. Mi sueño en este momento es realmente poder publicar los libros, poder tener una página web. Mi computador es mi aliado, en él escribo algunas crónicas que he hecho de mi autoría. Espacio E, S, W. La tecnología es un gran avance y sobre todo para la comunicación es entre nosotros, ¿no? Porque, pues, en mi situación y en la situación de más de un compañero con discapacidad es que realmente nos aislamos, ¿no? Nos centramos en una casa, estamos todo el día en la casa. Y esto de las tecnologías es la maravilla, el avance para poder expresar, salir al exterior. Hola, Diego, ¿cómo ha estado VideoMan? Sería muy bueno que avanzaran en esto del software lector de pantalla, que sea de nosotros, que sea colombiano. Nosotros, los discapacitados, podemos ofrecer mucho en nuestra parte laboral. El problema aquí es realmente, y en todas las entidades, es que no nos dan las oportunidades. Para mí, esta discapacidad es un reto, más que un problema, es un reto de salir adelante, de mostrarme a mí mismo qué capacidades tengo. Ministro, lo más importante de este proyecto de ley, como lo vimos en el caso de Henry, que quiere escribir libros, es que con la tecnología las personas con discapacidad visual o baja visión puedan acceder de manera autónoma al conocimiento y, pues, lograr una vida productiva. Queremos saber cómo trabaja el Ministerio para entregar esta tecnología precisamente a las personas que más la necesitan. Bueno, el Ministerio de TIC está impulsando muchos programas, son más de 90 programas, para masificar las tecnologías en el país. Y todos están contribuyendo a que las personas con discapacidad tengan acceso a la tecnología. Por ejemplo, el programa Gobierno en Línea, que hace que haya más trámites por Internet. Pues también ese programa está contribuyendo no solo presupuestalmente, sino con aplicaciones para las personas con discapacidad. Con este software de pantalla que se va a comprar en el segundo semestre de este año, y es muy importante que toda la gente sepa que antes de que termine el año, todo el mundo va a tener acceso a esta tecnología, o esa licencia va a estar comprada. Pues con esta licencia la gente va a poder también hacer trámites por Internet. La gente no tiene que irse desde un pueblito hasta la capital del departamento a hacer un trámite, sino que lo pueda hacer por Internet, y también las personas con discapacidad van a tener esa opción. El programa Computadores para Educar, que lleva computadores a todas las escuelas públicas del país. En todos esos computadores y en las tabletas tendremos el software lector de pantalla. ¿Para qué? Para que si hay un estudiante con problemas de discapacidad visual en alguna escuela del país, ahí tenga una herramienta para utilizar la tecnología. O programas como En Ti Confío, en el cual enseñamos a nuestros consumidores, en especial a los niños y a los adolescentes, a utilizar la tecnología de manera responsable, tener cuidado con el matoneo en Internet, con la pornografía infantil, con todo eso, eso también lo estamos dando para las personas con discapacidad. En general, todos los programas del Ministerio TIC tienen un capítulo especial para las personas con discapacidad visual. Gracias, Ministro. Bueno, Norbey, para terminar, cuéntanos un poco cuál es tu conclusión sobre este proyecto de ley. La conclusión es la más positiva. La conclusión es que vamos a hacer la fuerza que se pueda decir desde nosotros como sociedad civil, desde las instituciones, desde las organizaciones de personas en condición de discapacidad, para que el proyecto salga adelante, para que la licencia país, que es un paso trascendental, trascendental en el acceso a la información, sea una realidad, sea esa realidad que estamos esperando, que esa barrera que tenemos, esa brecha digital que en la población en condición de discapacidad es tan evidente, porque es cuatro veces superior a la brecha digital que tenemos en las personas sin discapacidad, pues va a empezar a romperse de una manera importantísima con la adquisición de este software lector de pantalla. Esta licencia que el Ministerio hace el esfuerzo de entregarla para todos los colombianos, va a ser la punta del iceberg, va a ser la base infundamental para que el acceso a la información, para que el empleo, para que la educación y el entretenimiento que nos ofrece hoy la sociedad del conocimiento, sea esa realidad que nosotros esperamos durante tantos años. Pues Norbey, queremos también reconocer tu apoyo y el ejemplo que eres para ese millón de personas colombianas que no pueden ver y que tienen la esperanza de aprovechar estas tecnologías. Ministro Molano, gracias también a usted por estar con nosotros y por explicarnos la importancia de la licencia país, que definitivamente va a permitir que de forma gratuita las personas puedan acceder a la información por parte de DI, como decíamos ahora las personas con discapacidad visual. A ustedes, nuestros televidentes, mil gracias por acompañarnos, a nuestros seguidores en las redes sociales también. Recuerden que pueden ver este programa a través de YouTube en Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Vive digital. Vive digital. Tecnología para cada colombiano. Vive digital. Tecnología para cada colombiano.